Hola amigos, he aquí su host favorito, yo a Nocturno intentando traer oscuridad y todo este tipo de cosas a su vida supongo Pero no pasa nada bro, porque no hace falta que te la traiga yo, ya te la trae la página Mira esta mierda Jesús, que duele, me duele Hoy, como siempre, hemos utilizado, bueno como siempre, no se suben vídeos últimamente, pero vamos a suponer que como siempre, vale Hemos utilizado las espectaculares estrategias de SEO para encontrar la página Que realmente esta vez no hacen falta mucho utilizarlas, porque normalmente, normalmente, antes de que salga la caja O si está anunciada solo en filtraciones o no te la puse en el juego, todas están en la página oficial de Konami, vamos Bueno, no está, no sé, creo que, bueno este es el dominio, pero sí, está por ahí, vale O la de Duel Links supongo, es que me da pereza copiar y pegar, vale Y suelen estar por ahí, pero a veces tienen, pues es el nombre de la caja, box y... Y tienes que usar SEO, ¿no? Ahora no, porque si metes Genesis Maximum, que es de lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? Sale directamente, le das click y te encuentras esta mierda, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Me duele a los ojos! Durante esta review voy a utilizar todo el rato el zoom de las cartas, porque de verdad, mirar esta cosa, es que... Es, es, está horripilante, loco Es este, el color del vómito, ¿puede ser? No lo sé Luego sacaremos alguna cámara para saber el RGB exacto del vómito, porque, Jesús, qué cosa más fea Y los estás por ahí volando, que no, que no, ¡buah! ¡buah! ¡Duele! En fin, vamos a intentar ignorarnos lo máximo posible Porque hoy vamos a hablar de... Maximación, alias Maximum Bueno, si os metéis ahora mismo en el jueguillo, pues tendréis por ahí a tres damas arpillas dispuestas a fusionarte y golpearte Lo cual es un sueño hecho realidad, vamos Valias, la invocación Maximum Vamos a suponer, vale, ya que las reviews suelen tardar la putísima ultravida máxima Y ya que a Konami le da igual en los Rush Duel, yo no voy a ser mucho menos Lo siento, amigos, pero el Joa que subió el tutorial de Duelos Rush murió completamente Junto con todas las habilidades que existen en Rush Duel, en general, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, Konami parece que se medio olvida Se medio olvida, entre comillas, de Rush Duel Es la caja, bueno, si es que ya se volvió un memillo, ¿no? De que se esquipeaba la caja de... Voy a dejar esto por aquí porque me hace falta Se esquipeaba la caja de Rush Duel Y ha sido casi durante meses Quizás es absolutamente increíble Como el nivel de absoluta ignoración máxima de Rush Duel Pasa hasta el punto de que cada vez que sale una caja es porque hay un Maybillian, o algo así, llámalo como te salga de los huevos De los Rush Duel en... De los Rush Duel en... En... Sí, bueno Un Maybillian de los Rush Duel Tienes primero a Roa, que es el primer villano Luego tienes a este señor, que es el Nail Que está actualmente en el juego, no sé cómo lo llamará Conociendo los estándares de las traducciones en occidente Se llamará Eustacio, o algo así ¿Vale? Y bueno, pero en realidad, en teoría se llama Nail, ¿vale? O Nail, como lo quieras llamar Entonces, con su Maximum y su esta Yo me mostraría emoción por la invocación Maximum de Rush Duel Eh, no Repito, sí Con a mí le da igual A mí menos me da igual Y cuando empecemos a explicar todas las cartas de Maximum No, perdón Todas las skills de Maximum Que ahí es donde estará la gracia Porque es absolutamente espectacular Como con cada arquetipo del que hablas Tienes que prácticamente explicar tres o cuatro habilidades Y bueno, pues es maravilloso Como todos sabemos, las habilidades son buenísimas Buenísimas en el juego Y bueno, sí, los señores de Konami Espérate, ¿puedo sacar la imagen? No creo, porque siempre te hace esto de tiarte a la página de Konami No pasa nada, te lo aumento Si los señores que hacen esta página no se han molestado Ahí no puedo moverlo tanto No pasa nada Luego la robo inspeccionando elementos Pero bueno, se ve el ratón De hacer un buen marco Para la caja Porque como podéis ver Vemos por aquí píxeles muertos Y aquí hay píxeles muertos también De lo típico de que coges El te pasa en el PNG Y le das a Photoshop Y le das a Marco Y a Blanco Y ya estaría O yo no sé qué polladas han hecho Porque luego este por aquí no tiene ese marco No sé No sé qué PNG habrán utilizado Pero bueno Es que... Es que... En fin Whatever ¿Han sacado la caja por sacarla? Supongo Yo que sé Mejor que seguirte... Que seguir sacando cajas de Speed Duel Para seguir subiendo la Power Crip Hasta el punto de... Empiezo, gané Sí, supongo que sigue siendo mejor igual Que jugaremos un poquito Porque realmente el Maximum Está bien guapardo como mecánica Y la animación que han hecho en el juego Está absolutamente espectacular También Eso no te voy a decir que no Pero bueno Actualmente si nos metemos en el juego Ya hay por ahí un Maximum Que solo da más arpía Vamos a suponer que sabéis Cómo funciona absolutamente Todo perfecto de la caja Porque... De la invocación Porque si no nos tiramos aquí Hasta pasado mañana Y vamos a explicar las Maximum Y sus habilidades Como si importara Una mierda, ¿no? Pero bueno En fin Vamos a explicar Genesis Maximum Alias la caja mini de Razz Que debió ser main Pero la esquipearon Y que trae las Maximum de pago Pero no son caras Buen pago ahí Mira ahí cómo están Cabrones Al menos han tenido la decencia De poner las otras partes como R's En fin Como ya hemos dicho Me acostumbramos a escuchar Maximum Ahora habrá Seguro Porque siempre habrá algún tío ¿Vale? Si hay locos de esos Que te decían ¿Por qué pronuncia Razz Duel? ¿Por qué no pronuncia Razz Duelo? No sé Me imagino que algunos Querían que lo dijeran Pues seguro que habrá algún Iluminado aquí en los comentarios Que no se habrá visto Por su... Eh... Sevens Ni nada por el estilo Obviamente Ni se habrá visto Ni en inglés Ni en japonés Trácatelo en inglés Cabrón Trácatelo en inglés Que ya verás Y te dirán No, yo Es que eso se pronuncia Miribum Y tú Ay, Dios mío Miribum Nuevo reino del señor de los anillos Qué bueno No sé En fin La vamos a llamar Maximum Y va a ser Maximum Toda la esta ¿Vale? Pues sí Acostumbrarse a escucharlo Porque como podemos ver en la portada Esta carta Pues trae las cartas Maximum De Nail De Nail O Nail Como quieras pronunciar Como en Japón Le llaman Nail Y tú pues bueno Venga va Vamos a llamarle Nail La carta más De Nail El bueno Dick Drago ¿Sabes? Que ahora se ha convertido en negro Todo se ha dicho Eso sí que es el progreso amigo Un rubio verde Que se convierte en negro Y es un monstruo de tributo Que funciona teniendo 70 copias de sí mismo Es una cosa absolutamente Espectacularmente horrible Nunca he visto Cómo han Prototizado tanto un arquetipo Pero bueno Pero cuando salió Era la carta Maximum Por excelencia Se podría decir ¿No? La máxima representación De lo que es un Maximum Y Luego también Pues tienes a Pim pam pum O barordo No sé Es que da igual Porque Muchas cartas de Yuga Se llaman Overroad O overload Y él pronuncia O barordo Y siempre les cambia el nombre Entonces las puede llamar Pim pam pum Y prácticamente se refiere a todas Luego aparte de esta Tiene otra Que es una nave Que es una referencia Tenken top La que hacen así Encima de las De las naves Lo cual es espectacular Espectacularmente malo Porque una cosa increíble Es de De Yuga Es que Tiene las peores Maximum De No estamos hablando Del anime Sino del juego En general Y esta como no Es una de ellas Pero bueno Eso va aparte Al menos No se peta por trampas Que bueno Ya llegaremos a eso Pero bueno Si Tiene las maximum De Nail Y de Yuga Vale Y Drago Y pim pam pum Overroad Y un poquito De soporte Bueno En general Hay cosas sueltas Cosas sueltas De Seven Road Alguna cosilla De Royal Demons Y arquetipo Trueno Porque si Hay pikachus En esta caja Pero bueno Como ya llevamos Un ratillo Y ya hemos pasado De los Espérate Hay que esperarse Un momento amigo Pero estoy de Llora Calla Y Ahora Ahora se puede empezar Porque ahora llevaremos 7 minutos Y 77 segundos Ahora se puede empezar Perfecto Dicho eso Vamos a empezar Pues como siempre Con las cartas sueltas ¿No? Llama las cartas Sueltas Llama las estables Llama las lo que sea Rush Duel Está desesperado Por tener cosas De hecho Debo decir Las únicas cosas Que hay relativamente útiles Es comerse las trampas En el juego actualmente En plan genérico Y los mazos Meta Casi siempre llevan Remove al de magia Súper tochongo Se nota que estamos Faltos de mierdas Para remontar en tu turno Y no en el de rival ¿No? Entonces han aprovechado Y han metido Unas pocas cosillas Como por ejemplo Vamos a empezar Como parar la defensa Súper útil Porque Tú tienes tu maximum Ahí en el campo De hecho Me gusta Porque si ahora mismo Os metéis en el evento De nail Y ponéis a jugar Los mazos de maximum La IA No pone los monstruos En defensa Porque sabe Que puede pasar esto Y es que al mezclar Tres monstruos En uno Si tu monstruo Por ejemplo Es una puta mierda Que solo gana ataque Pues puede llegar La peligrosa Y difícil Situación En la que Solo puedas atacar una vez El rival El rival tenga tres monstruos En defensa Y no puedes hacer más Que decir Ah Y no puedes hacer nada Para pasar por encima A no ser que lleves Alguna carta Bueno O mates todo tu deck Que ahora Que ahora lo veremos Bueno Si es que Es que esto demás Solo es boca arriba Bueno Whatever En fin A no ser que tu maximum Tenga alguna cosa Que ninguno de los dos Que han sacado lo tiene Pero bueno O tengas parar defensa Muy útil Porque los maximum Porque los maximum Son como los links Bueno Las piezas sueltas No Cuando ya están En modo pepino gordo Son como los links O sea Que no es que no tenga defensa Es que ni se considera Que tienen No les puedes tirar Bloquear defensa O algo así Y normal Porque imagínate Girar ahí todo el cartón Y quedaría raro Konami siempre suele hacer eso En plan Si giro el cartón Para ponerlo en defensa Se va a la puta todo Entonces Le prohíbo la defensa Lo hicieron con los links Porque no lo iban a hacer Con los maximum ¿No? Y bueno Pues ahí tienes Parar la defensa Una carta que todo el mundo conoce Todos saben lo que hace Y igual que parar el ataque Que debió salir Pues cuando empezó El puto juego De Rush Yo no sé por qué Te la sacan ahora Dos cajas después Pero bueno Es útil para las situaciones En las que os he dicho De que se te atasca El maz De que se atasca No sabes qué hacer Y pierdes En muchas de esas situaciones También Lo que puedes llegar a intentar Es la vieja confiable De no jugar nada Y que el rival Pierda de caos Que eso es muy común En Rush Duel también Sin embargo Es común cuando petas Tres monstruos en defensa Cuando vas petando Los de uno en uno No Entonces bueno Ahí está Y bueno Si está Pierseed Pues puedes utilizar esto también De hecho Hasta cierto punto Yo diría que perforar Es mejor Porque la gran mayoría De bichos No tienen defensa O sea No es que no tengan defensa En plan No tengan modo defensa Gol máximo Sino que tienen Una cagarronchi De defensa La gran mayoría Entonces Bueno En fin Vamos a mirar más cartas Amigo Quieres tener Una ligera posibilidad De remontar En tu turno Sin tener que hacer Combos wikid Y raros Como Seven Rod O lo que sea No pasa nada Amigo Aquí tienes Talismatic Si a la ray Que no me preguntes Que significa Porque no lo sé En castellano Vale Supongo que será Yo que sé Talismánico Sello Conjunto de objetos En programación No lo sé Llámalo así No lo sé Pero bueno Esta es una carta Bastante útil Porque Bueno Si ya De por sí Los mazos de magos Bueno Últimamente Dependiendo de las partidas Vale Y dependiendo del mazo Que juegues Si juegas un mazo Que quema recursos Bastante rápido Y si juegas uno de maximum Seguramente lo hagas Porque Todos los efectos Que gastan un cojón O si juegas Algo un poco diferente En plan Por ejemplo A Rise Dragons Que eso te tira el mazo Que da gusto O algún típico mazo De agro Que todos los agros Siempre llevan La puto dragón De la tormenta Esta porque pida Tres mil O dragias Porque dragias Sigue dando por culo Bueno Pues puede darse La situación En la que te quedes Sin mazo Es relativamente posible Y por ejemplo Los mazos De magos Ya llevaban La mierda esa De devolver tres Y robar una Esta lo único Que hace Es que seleccionas Un monstruo Y pierde ataque Igual a su nivel Por doscientos Que no es robar una Pero bueno No solo te da ese recovery Sino que además Te da la posibilidad De pasar por encima De un pepino En el turno del rival Está muy bien Si tiene algún Boss monster Por ejemplo Y tal De estos De dos mil quinientos Pues se quedarían En Cuánto En mil y pico En mil y poco Y bueno Los máximos Los surbo jodes Porque les quitas Dos mil Y tal Han sacado maximum Tenían que sacar Una forma de lidiar Con ellos Y esta es una de ellas Seguramente Si la maximum Se vuelve meta Pues te vas a encontrar Muchos de estos O en general Te encuentres muchos De estos en general Porque no solo te sirve Para pasar por encima De bichos Sino que además Pues te permite Recuperar cartas Y bueno Pues ya está Ahí tienes todo suelto En fin Vamos con Poquito a poco En esta caja Vamos a ir De menos a más Como siempre Y empezamos Con los Severoad A ver Amigo Te gustó esa escena final En la que Cuando Yuga Tira a Nail Por un agujero Por alguna razón Hace que se coma el agujero En el minuto Se acaba el capítulo A pesar de que Solid Vision Y nunca hemos visto Nada así Por alguna razón Pues Aquí tienes la carta Causante de ella El Severoad Mage Oscuridad Por alguna razón Porque a pesar de que Los Severoad Funcionan teniendo Diferentes atributos Todas las cartas Severoad Son oscuridad Por alguna razón A pesar de que Este guachingo Es verde De nuevo Por alguna razón Y luego La witch Es de fuego Pero también Es oscuridad No lo sé No se entiende Pero bueno En fin Que hace esta mierda Porque claro Aquí está todo En taca taca Y a veces Pues no Yo diría que Nadie sabe lo que Hacen las cartas De errar Pero bueno Es un nivel 2 Que mandando el tope Tueca al cementerio Baja 400 A un bicho De ataque De nivel alto Perdón Y bueno Pues si está Severoad Pues le bajan Muchísimo más ataque 100 Por cada spellcaster En tu cementerio O sea Por si de por si No está mal el cartón Porque lo usas Para pasar por encima De boss monster Y cosas de ese estilo Pero dependes De tener al magician En campo Y si no Pues la mierda Esa que Descartas una carta Y suma 400 De lo psíquico Se usa En plan Un poco de hajis En los mazos Lo que pasa Es que esa no tiene condición Pero bueno Está cara Y esta también También es SR Pero bueno Y aunque parezca que no Esto es también Soporte de Seven Rat Aunque Aunque joda un poco Que no lo encuentro Porque la página Es tan fea Que no leo Las cosas Coño Que cosa más horrible Esta El Life Sorcerer Que ha visto La puta Que amarilla es la página Me uno Y empieza a volverse uno Con el amarillo Pero bueno Un Spellcaster Luz de 1500 Ya está Así funciona Ras Que tú dirás Joder Y ya Está bien Porque actualmente Los mazos Estaban utilizando El Spellcaster Este Luz De 1400 Y ese estaba En Cagadec Bueno si Estaba en Pagadec Pero también Era Cagadec Estaba en Cagadec Y eso está feo Está feo ¿Taluz entendía? Si Madre mía Es que Como me dilumbra La página loco Que no veo En fin Vale Y bueno Pues ahora tienes Una alternativa R En una caja Y no tienes que pagar Bueno Y ahora Otra Esto debería estar Como medio en cartas Sueltas Pero bueno Tampoco sabía muy bien Donde meterla Esto es soporte A máquina luz Bueno Sabéis que máquina luz Estaba por ahí Con su mazo Ni viene ni va Es ras duel O sea Puede existir Un meta O no Porque depende Casi todo De suerte El 99% De las veces Puedes hacer tu mazo Relativamente más Estable Con combos de estos De paquetes Del martillazo Y todo eso Pero vamos Que sí Que en realidad Casi todos los duelos Se dependen En un 99% De suerte Entonces El meta existe Chico Pues ya ni lo sé yo Pero bueno ¿Se podría considerar Que máquinas lucen meta? Técnicamente sí Porque una habilidad Que te lo hace absolutamente todo Te caga un 3000 Y que puede destruir cartón Pues está feo ¿No? Y ahora tienen Su tifón de tipo Acostúmbrense a ver El tifón de tipo Salió Cuando hicieron Las subidas de nivel De los personajes De 7's De nuevo Esos tifones de tipo Que deberían haber estado Desde que empezó el juego Prácticamente Y no les dio por sacarlo Pues aquí lo tienes ¿Vale? Este es el tifón de tipo De las máquinas No hay mucho más que decir Lo metes en los mazos De máquinas Y ya no van a tener que usar Ni martillazo Ni ciclón del fantasma Para salvarse de staples Porque antiguamente Tenían que usar esos combos Y era bastante triste En fin Bueno Martillazo no tanto Porque no podían usar La habilidad Pero si te veían Muy traija Recordemos que Ciclón fantasma Es una puta UR ¿Sabes? Pero bueno Así funciona Rush Duel ¿No? Te suben unas subidas De power creep De la hostia Porque técnicamente Es espectacular Mira Es que voy a poner Cualquier carta Porque no puedo ver El fondo amarillo Loco Te suben La power creep Si o si Obvio Porque te sacan Una caja Cada 4 meses ¿No? Entonces Como no van a Le da tiempo A caucarse las gemas Pero bueno Entonces No me acuerdo Que estaba diciendo Ah si Que ciclón del fantasma Es una UR De caja Y mientras Pues aquí tienes Las cartas De tipos Siendo R En fin Bueno Vamos a hablar De la maximum De Yuga Podría mostrar Las cartas Por separado Pero agradezco Que la página Te lo ponga Así como Como en conjunto ¿No? Y porque es más fácil Es más fácil de ver Pero bueno Cuando hablamos De la maximum Hablamos de las cartas De pim pam pum Overroad L Pim pam pum Overroad Y pim pam pum Overroad R Ya está Ese es el nombre Hay que encontrar algún nombre Es gracioso Que sé que son Left and right Pero está más gracioso Si le pones Yo que sé Revienta pingas Wow Pim pam pum Un revienta pingas Que buen nombre Ya pensaré algo Pero bueno Empezamos Ya que hemos hablado De Seven Road Vamos a empezar Hablando de la maximum De Yuga Y tal Es la maximum Que usa Yuga Para ganarle a Nail En el anime Y ya está Solo funciona De forma reactiva No activa Como la de Nail Pero bueno Es un maximum Que se basa Solo en ganar ataque Esto te da ataque Dependiendo De nuestro rival Y esto te da ataque Si vas perdiendo Y esto impide Que tu puto maximum Sea petado por trampas Gracias a Dios Porque algunos Que no tienen ni eso Entonces eso Poco más Aparte de lo destacable Y es que Como era de imaginarse Viene con un skill Que se llama Maximum Overload Esta de aquí Vale Entonces Esta skill Está hecha Pues con lo que nos gusta A todos los jugadores De Rush Duel Que es sentir La libertad absoluta En forma de skill Restrictiva Que eso es algo Que siempre está Divertidísimo Pero bueno Voy a proceder A leer Todo el mondongo De lo que hace Porque aquí está En inglés Y me imagino Que os dará pereza Leerla Eh Lidl D Madre mía Ahí no he subido Las filtraciones De Lidl D ¿Qué hace este aquí? Bueno Ya es tarde Ya no hay tiempo Pero bueno Restricción de skill Hecha para que Solo juegue Maximum de Yuga Ya está Ese es el El gran resumen Su fix Todo es del similar Al de las otras skills Que están en el evento Este de Nail Que seguramente Os lo hayáis Encontrado muchas veces Que es lo de Bajo 800 Y el bicho Se considera Eh Bueno espérate Troleo entero Es muy similar A las otras skills Bajas 800 de ataque A un monstruo Del oponente A cambiar Más de al cementerio Un máximo Que al final del turno Lo devuelves al tope De tu deck Tal 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 Y además te permite Invocar un monstruo En defensa De tu mano De gratis Y ya está Ese es el El gran resumen Esta es la habilidad Si queréis Solo la ley se entera Y ya está Eso es todo En cuanto al máximo De Yuga Porque realmente Hay mazos enteros Que giran Esto lo vamos Lo quiero explicar Vale Puede ser Mazos enteros Que giren En torno al Al máximo O no O este Como que lo quieras usar Y ya está Vale En fin Vamos con Royal Demons Que sale Sale el soporte En esta caja Que te da tiempo A sacarle este Con un nuevo Monster Que representa El amor Para nada Homo Entre Roa Y Su gordito batería O el otro La verdad es que no me acuerdo Cual era cual En fin Acostumbranos a soporte Super mierdón De Royal Demons Porque es absolutamente Espectacular Bueno En inglés Royal Rebel Y luego Roba Como se diría En castellano Rebelder Royal Como el Fornite No sé Yo que sé A ver Acostumbranos porque Royal Rebel Tiene soporte Bien malardo A veces Porque Es consecuencia De La típica De Vamos a sacar Al personaje del anime Echando duelillos Y le vamos a sacar Soporte Pero tampoco queremos Sacar así nada Ultra raro Entonces le sacamos Algo mierda Pues alguna De las cartas Que veréis De Royal Demons Está por ahí Quiero recordar Que Royal Demons El cabrón Tenía Vanilla Nivel 1 Como temática Que era una cosa En fin Whatever Bueno pues este Este es otro Boss Monster De los Royal Demons Y bueno Es medio malardo Ya que solo Destruye monstruos De nivel Bueno Es que esta es la hostia ¿Vale? Porque por lo menos El Heavy Metal Solo necesita sacrificar Un monstruo De nivel alto Este Tienes que sacrificarlo Tributando Dos monstruos De nivel alto Y lo que hace Destruir todos los monstruos De nivel 4 o menor Que con ese pedazo De mega condición Loco Yo hubiese pedido Que por lo menos Petara de nivel 6 Para abajo ¿No? Pero bueno Venga Vale En estos momentos Del juego Quizás es útil Porque el campo En general Siempre temía Con un Boss Monster Y dos o tres mierdillas De nivel 4 Pero vamos Para eso utiliza El Heavy Metal Y ya está Entre otras cosas De soporte Tienes a este Al Shadow Booyer Nuestro amigo ¿Vale? Que es bastante Bastante útil Para la estrategia De Royal Demons Y te explicaré Lo que hace en castellano En la otra Porque Y leer Permite recuperar Una carta del cementerio Devolviéndola al deck El nivel de esta carta Aumenta igual Al número de monstruos Boca arriba Y del adversario Por lo que mínimo Seguramente un nivel 5 Puede ser Y eso siempre Está útil ¿No? Hasta ahora Lo que Lo que había que usar Para Royal Demons Era la puta mierda De la gárgola Que tenías que descartar Cantón Y a no ser que hicieras Aquí algún combo De la hostia Con caballín No era para nada útil Este pues hace Exactamente Lo mismo Pero subiéndose El solo nivel Eso sí Solo puedes atacar Con demonios Y recordemos Que Royal Devil Pues las pocas veces Que se ha jugado Eh ¿Por qué lo llamo Royal Devil? Si se llama Royal Demon Bueno en fin Whatever Se jugaba con Red Ice Así torrando Y bueno Yo que sé No creo que importe Mucho también Y otro Que solo puedes atacar Con demonios ¿Vale? El hecho de que la carta Esta esté bien Sí Eh Y también Otra de las cartas Que han sacado Es este El Cobalt Cobalt Este se explica Muy rápido Es Misty Dealer Pero con demonios ¿No? No tiene mucho Misty Más que tiene exactamente Los mismos números Entonces Eso Descarta demonios Roba Scarborough Si Mr. Dealer Se juega Pues un montón Pues seguramente Este también Y efectivamente Amigos También hay otra habilidad Para Roa Que es Esta La de Hell Tuning Invasion Con esta restricción Puedes jugar Todo lo nombrado anteriormente Sin problema ¿Vale? La que hay aquí Todo lo que hemos Lo que hemos dicho Y bueno Lo que hace es que Descartando una carta De tu mano Los convierte A los niveles 4 o menor En niveles 5 Y a los niveles 5 Les reduce el nivel Pero tus monstruos De nivel 6 o menor No pueden atacar Está Bien Repito No es mal así Pero sigue me pareciendo Mejor Una que no Te meta restricciones Como esta De que no pueden atacar Y sobre todo Teniendo en cuenta Que tampoco es que vaya a ser La putísima hostia Esta carta En comparación Al que ya tenemos Al Al heavy metal Y si quieres Soporte de heavy metal Puedes utilizar El Shadow Booyer Y ya está En fin Hemos llegado Hemos llegado a esa parte Del pdf Donde se sacan Los pezones pinchotes Voy a poner cualquier carta Bueno no aguanto el fondo amarillo Pezotes pinchotes Y en general Soporte a nuestras amigas Las herpes Alias herpes en inglés ¿Vale? Que se me olvidó decir Lo que Que existen ¿Vale? Y creo que debería abrir el juego He aquí Y los carboars Vale Vamos a hablar De las herpes Si ustedes se meten Ahora mismo En el videogame Podrán ver Que tendrán Este maximum De damas herpía Que tenemos Que tenemos Al loggearte Al jugar En pvp En hacer maximum Y todas esas cosas ¿Vale? Te dan Diferentes copias Las hermanas herpías Ya han venido Como de medio regalo Y la caja Tampoco es que traiga Muchas cartas De este tipo Y una es un dragón Todo se ha dicho Pero bueno Habría que Habría que mirarlo No vienen en la caja Pero vamos a explicar El propio maximum De las damas herpía Que la tendremos que ver Como cartas sueltas Pero bueno Este maximum Es curioso Ya que A diferencia De los otros Sus piezas individuales No son una puta mierda Injugable Y bueno Cada una tiene Obviamente Su efecto de maximum Y tal Pero Bueno Su efecto de maximum Si Estas ¿Vale? Pero Pero Luego cada una Por separado Tiene su efecto El primer efecto En general Bueno Es que todas Se tratan Todas las piezas Se tratan como Dama herpía Y demás Y eso es importante Pero bueno Vamos a mirar Las damas herpías Por separado Este como Como monstruo Hace que el maximum No puede ser destruido No puede ser destruido Por trampas Y ¿Qué más Hacía? Perdón Que me he equivocado Me he liado Todos tienen ese efecto Perdón De que se transforma En damas herpías Luego Esta como efecto Hace que no puede ser destruida Por trampas Y como maximum Lo que hace Es que No es malo Pero bueno Lo que hace Es que Ah vale Perdón Que el nivel de esta carta Sea 10 Para que sea como el maximum Ok Konami Solo nos ha dado una copia Igual que Que la pava esta Que bueno Lo que hace Esta carta como monstruo Es que Es indestructible Por efectos de monstruos Y si es en maximum Que eso si que Está interesante ¿Vale? Porque te impide Esta especie de Log Que ya os había comentado Es que si está en maximum Tu monstruo maximum Puede atacar Hasta 3 veces por turno Recordemos que los maximum Pues suman todos los efectos ¿No? Y luego tienes La La dama arpía principal Esta Las hermanas de la dama arpía Número 5000 millones Que ya está salta de verla Sin L y sin R Que lo que hace Es que Está muy censurada Por cierto Porque tengo aquí La versión sin censurar Una cosa que me parece curiosa Es que si Efectivamente Le han censurado Los pinchotes De nipple Pero aún así Le han dejado las caderazas Cosa que me quedo Bastante flipando La verdad Y resulta que En japonés También tienen censuradas Las medias Cuando en el Cuando en el Cuando en el Cuando en el cg No tenían este Como medias No serán como carne Pero bueno Venga vale No estamos aquí Para hablar de chichoides Sin censurar Aunque podríamos Aunque podríamos Perfectamente Bueno Esta lo que hace Como carta Es que devuelves Dos bestias saladas De viento Al cementerio Al deck Y también Lo que hace Es que Coges a un monstruo En tu campo Gana 500 Y si está en maximum El rival se come 500 aparte Y de esta Konami Si que nos dio Tres copias Y realmente Esa es Lo que tienes De arpía maximum Pero vamos a echar Un vistazo De lo que hay De arpía En la caja Como es el puto Petragon Loco En fin Es una de las pocas Cartas de efecto continuo Que hay Todo se ha dicho Y bueno Es el efecto Normal Corriente Del harpy pets dragon En En ras Vamos No tiene mucho más misterio Salvo con la diferencia Esa de que si tienes Harpy lady Sistes Gana 900 Que bueno Tampoco es que vaya a ser Como la ultra hostia Pero bueno Lo que si que va a ser La ultra hostia Es el típico Vanilla de 1500 De tipo Que eso siempre estará por ahí Que en este caso No se donde esta Entonces voy a pulsar Control F Se llama Fight Fight Ver Este Pues eso El típico 1500 De tu tipo Y ya esta Vanilla Y luego también Tiene una trampa Que es esta de Yo que se Palomas conteadoras No lo se Atentos Porque el efecto Es bastante simple Pero un poquito Esto Que dice Que cuando te atacan A un bestialada El ataque El muestro atacante Pierde ataque Igual A su nivel Por cien Hasta el final Del turno Lo cual No esta tan mal Si te atacan Con un nivel Bastante alto Mira Si te atacan Con un máximo Pierde mil Niña cañacas Yo que se Más útil Que las trampas Genéricas Pues no lo se En fin Más habilidades Yupi Donde esta esta habilidad Obviamente Tienes que atar A mostrar la habilidad Bueno En este caso Bueno Espérate Vamos a guardarlo lo mejor Vale Esta habilidad La de Hysteric Force A ver Como todas las restricciones Como todas las habilidades De rush Tienen tres Restricciones Porque Que divertidas Las restricciones Muy divertidas Siempre a la hora de jugar En rush duel En este caso Todos los monstruos Todos los monstruos De viento Que son Mólogos De viento Para que puedas Ir jugando Paloma tramposa Que es tu recovery Pero bueno Tus boss monster Ganan ataque Igual a su nivel Por 100 Y si tu adversario Tiene un monstruo En defensa Pues Lo pones en ataque Y bueno Esto hace que tus monstruos Sean super gordos Sobre todo La dama arpía Con su skill La maximum Que puede llevar A pasar hasta por encima De Ikdrago Suponiendo una totalidad De 4900 ñacañacas Interesante Quizás Quizás Y creíste Ahora amigos Que íbamos a pasar A por ejemplo Trueno Pero no Caíste amigo Y what's me Habilidad de arpías Otra vez En segunda forma Que es esta Segunda habilidad De arpías Esta La de Harpy Lady Sisters Elgant Egotis Bueno Resumiendo muy por encima Esta habilidad Lo que hace Es ser Un maximum De Perdón Un acelerador De tu maximum De arpías Muestras un Harpy Lady Sisters Alias Esta que vemos A la derecha La parte principal De los maximum Es que no sé Cómo llamarlo Porque como Esta es Harpy Lady Sisters Y esta es Happy Lady Sisters Lo 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 Y esta es Harpy Lady Sisters Ra 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 Yo qué sé No se me ocurre Tontería Es muy tarde Pues es complicado Pero bueno Bueno la muestras A partir de turno 6 Por cierto Que no se os olvide Esa parte Súper absolutamente Espectacular Y lo que haces Es que mandas Dos cartas Al tope de tu deck Y te añades Las harpy Lady Sisters De tu cementerio A tu mano Y si lo haces Descartas una A ver ¿Está bien la skill Para tus maximum? Si El problema Tu oponente No toma daño De batalla En el turno En el que activas Esta mierda Pero bueno Por lo menos No tiene restricciones Que es lo que faltaría Ya Pero Debido a las protecciones Que tiene el bicho Solo puedes pasar Por encima de él Con magias O un bicho Con más ataque Que el monstruo Y ya está En fin Ahora sí Bueno Ahora no ¿Recuerdan La subida De niveles de 7 En las que Gavin O nuestro amigo Ahora solo me sale En inglés Por alguna razón Bueno Es que como estoy Hinchado a ver GoRash Ya se me ha olvidado El nombre De los personajes Originales Y solo me acuerdo De la mierda Que veo en Duel Links Coño Bueno Gavin Vale ¿Recuerdan Que cuando Tetsuo No Tetsuo es el de 5S No me acuerdo Ya Bueno Dale a ver El hincho Este cuando Le subieron De nivel Nos dieron La carta Esta La carta De Sushi Sushu Ha Guerrera del talismán Y todos los personajes Tenían revival De ese tipo Excepto Gakuto Ya que estaba En caja Bueno Este es el cartón Que nos dio Esta forma parte De una serie De monstruos De mil mil Llamémoslo así Por así decirlo Y Hay más cartas Que forman parte De este arquetipo Entre comillas Mil mil Entre las que están El racing light Angel S S S S Vale Que Me niego a llamar las cartas Por los nombres Vamos a llamarla esta o la cual Porque bueno Que esta Lo que hace Es que si no has invocado En su efecto Es que si no has invocado especial Mal vamos Porque el anterior Este es invoca especial Pero bueno Vale Manda dos cartas del tope Tuve que al cementerio Y Ojo Espectacular Porque yo me apunto Los nombres en castellano Pero a veces tenemos alguna nota Y en esta nota Vale Así como pie de página Tenemos Ojo que viene Lo más fumadonchi Atento eh Si lo activaste Durante el primer turno Del jugador Que va Que va segundo Segundo Puedes invocar Un monstruo boca arriba De ambos cementerios En tu campo Al tener esta fumadonchi De efecto Obviamente mal así No va segundo Porque Puedes Puedes ser usada como tech Pero vamos Y ya Es que no se vaya fumada De efecto Si Me gusta lo del fumadonchi La nota es fumadonchi Y luego la otra carta De los mil mil Es este El karate K Talisman Warrior Whatever Whatever Este lo que hace Es que si Controles a otro monstruo Si otro monstruo Le emerge daño a tu oponente Perdón Si Si Joder No lo entiendo aquí Vale Si otro guerrero Le inflige Si tienes Otro guerrero Le inflige Daño a tu oponente Igual al número de Magias y trampas Que te das colocadas Tu oponente Por 200 Bueno una mierda de burreo Ya está Civerso Vamos con lo importante Venga Civerso Que Civerso Técnicamente Se podría decir Que es Si Drago Pero no Bueno Ha salido El arquetipo Civerso En Resuel Felicidades No son un montón De ultratexto Máximo Link Sokan Soka Sokan Lika Sokan Maximum Sokan No Esta vez es Máximo Vale Que bueno De alguna forma Me gusta Porque hay Pienes de página Y os lo voy a leer Estas palabras No son mías Vale De alguna forma Que desconozco En Sevens existen Los monstruos Tiverso Y son utilizados Por Nail Y ya está Me encanta Como flipa con eso En fin Los más conocidos Pues Los más conocidos De los Tiverso Cuando salió Y los que seguramente Os encontréis en el mazo Prehecho Bueno el mazo Prehecho creo que está Un poquito de todo Son las semillas Mierdosas Esas que se utilizaban Para acelerar El mazo Pero aquí parece Que han tenido Un poco de vergüenza Y han dicho Vamos a no utilizar Esa pedazo de basura Y ahora Ahora Pues No estar En esta En esta caja Y gracias a Dios Porque a pesar De que acelere Eso briqueaba Que flipas Lo confirmo ya Y te han sacado Otro tipo De Civersos Podríamos llamarlo Un Civerso Que se desenvuelve Por si solo Teniendo La increíble cantidad De Ojo eh Que esto no lo puede decir Todo el mundo Teniendo la increíble cantidad De no solo A ver si los encuentro No solo Un Vanilla De 1500 Cuidado Sino Además Dos Dos Vanillas De 1500 El poder amigo Pero que coño Espectacular Y luego también Tiene un Boss Monster Que Dios que nombre es ese Tiene dos T's A ver No Pues entonces No se que dice ahí Bueno venga Lo buscaré a mano Este Si Pero si Si que tiene dos T's Y las he metido Y no sale Que coño Bueno Vale El señor este Que dijo Drago tiene tres cabezas Pues soy más chulo Y tengo cinco Y tal Este Pues se puede decir Que es un Boss Monster De Civerso Entre comillas Y lo que hace Es que si tienes Tres Civersos Tres o más Civersos En el cementerio Puedes activarlo Su efecto Mandando al tope La carta del deck Y gana Ataque igual al número De monstruos En tu cementerio Por cien No explico mucho Porque ya está Lo más opuesto Y seguramente Ya sabéis lo que hace Ah bueno Si tienes un cojón De Civersos Específicamente Ocho Ruedas un cartón Es un Boss Monster Decente Y tal Más si tienes en cuenta Que las skills Que vienen con él Que ahora Que ahora No vamos a hablar De ellas Porque no las vamos A guardar Para él Desbloqueando a A Vale En fin Antes de pasarnos A hablar de El Maximum Vamos a hablar De magias Y trampas Diverso Entre las que están Estas El Pyre Production Que lo que hace Es que mandas Dos diversos De nivel alto De igual nivel Vale Cuando llego De nivel alto Quiero decir Cinco más Vale Vamos a hablar así Porque si no No acabamos nunca De nivel alto Al cementerio Y un monstruo En tu campo Gana ataque Igual a El nivel De uno de sus monstruos Por 400 Hasta el final Del turno En fin Whatever Y otro también Es el Quantum Hall Este Que se me ha perdido Una de las fichas Estas Se me ha perdido Si Bueno ya la encontraré Que lo que hace Es que cuando Es destruir un Ciber So robas dos Y devuelves dos Que tu dirás Vaya mierda Pues si Pero bueno Es como Se podría decir Que es como una especie De Acelerador de Rush Pero no tan mierda Realmente Porque robas Si pero al final Devuelves Que es lo que te interesa Y tu dirás Para que quieres tanto robo Y tanto nivel alto Y tanto no se que Ahora hablamos Pum Big Papu 4000 ñaca ñacas Ig Drago El dragón emperador I Ig Drago El dragón emperador L I Ig Drago El dragón emperador R Del cielo En fin Esta carta El Ciberso Maximum Ig Drago Que le podemos llamar Por su propio nombre Coño que se lo ha ganado Es el Maximum De Ney Y Tiene muchos ñaca ñaca Ese es el resumen Tiene dos efectos Quitando el clásico efecto De indestructible Por trampas Que casi todos los Maximum Suelen tenerlo Si tienen un poco De vergüenza Recordemos que hay algunos Que por ahí Que no los tienen Ya hablaremos de eso En el futuro Pero bueno Si La destrucción de trampa Se la da a la cabeza Ya vemos la cabeza A la parte de la izquierda Y la de la derecha Y bueno Los otros efectos Lo que hace la izquierda Es que puedes destruir Un monstruo De Un monstruo Cualquiera Que no sea Maximum O fusión No dice eso Pero es como si lo dijera Indirectamente Vale Y fusión No han salido Pero venga Un monstruo De nivel Y tal Y la otra esta Lo que hace Es que coges un monstruo En defensa Y lo cambias a ataque Para evitar Precisamente Lo que os estoy diciendo De atascarse Con el Maximum Ambos Enviando Un cojonazo De cartas Al cementerio Pero bueno Y ahora que No vamos a hablar Mucho de las habilidades Porque todas están Despresadas Para el desbloqueando Y tampoco es que sean La mega hostia Y las trataremos Seguramente mañana Que es cuando se desbloquea Nail Porque estamos a 28 Bueno cuando estoy grabando Yo esto es 29 Pero Estaremos a Se desbloquea El 29 Y estamos a 28 Entre comillas Vale Son los viajes En el tiempo Del hojas Se podrán comentar Pero lo que también Vamos a comentar Es Trueno Porque parece Que les pareció Interesante Hacer las homorreferencias Y dicen Eh Nail Con Royal Demon Royal Demon Igual a El batería Y tal Y te sacan Trueno Que para que lo sepáis Como curiosidad Trueno Cuando salió En Ras Duel Eran 3 Vanillas Mierdosos Gracias a Dios No tenemos Esos 3 Vanillas Mierdosos Creo que Uno de los NPC juega Ese mazo Que cosa Más horrible Jesús Y aquí tenemos Cosas diferentes De las cuales Yo no tenía Ni puta idea Entonces procedo A explicarlas Porque me las han tenido Que explicar Vale Entonces Trueno El mazo de trueno Que está saliendo En esta caja Vale Funciona Activando sus efectos En función de las cartas Que tenga tu oponente En la mano Vale Vamos a explicar Primero El mazo este Que me cago Dios Vaya Nombre es Jesús Pero venga Vale El boss El boss monster El boss monster de trueno Este El tigri Grigri Grigri Ya está Vale Lo que hace Es que manda Es el tope De tu deca Al cementerio Y gana 300 Hasta el final Del turno Y su Tu adversario No tiene cartas En la mano Pues además Perfora Vale Ese es un ejemplo Muy básico Vale Lo que Otra carta De 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 Los truenos Es que Me sé los nombres Pero no Es que Como la página Estanfea No distingo Las estas Vale El storm Ball destroyer Este por ejemplo Es otro boss monster Y lo que hace Es que Si el rival Tiene dos cartas O menos en la mano Vale Ya vemos ahí Un poco La lógica ¿No? Y mapa especial De tu cementerio Un trueno Vanila De poco nivel Otra de las cartas Es un pato Que está absolutamente Espectacular Y que tiene la nariz Que resucita Pero nunca me acuerdo Los nombres de las cartas En Ras Específicamente Pero está Uy Yo confirmo que está Este Sexor Exacto Sexor No pero eso Este Lo que hace Es que colocas Una carta de tu mano Al fondo de tu deck Y Añades un trueno Nivel 5 mayor A la de tu cementerio De tu mano Clásica El good all Recovery Efecto chingón De consistencia Que tienen las cartas ¿No? Luego también hay otra Que hay uno que se llama Blast Jazz Es espectacular Me tengo que poner los nombres Porque Es que si no Acuérdate tú de ellos Sabes Pero bueno A ver ¿Dónde está? No Esto ha añadido a carcadores No Si es feísima la página ¿Para qué la quiero a embarcadores? Blast Jazz Esta Que es tu opoente Tiene una carta o menos Tenemos ahí el patrón Bueno Y luego tiene otra condición Que coges un trueno De tu cementerio Y lo devuelves al deck Y lo que haces Y lo que haces es que Un monstruo trueno Boca arriba del control Gana 400 Hasta el final del turno Típicos efectillos Eh Medio Uy Y ya está ¿No? Y ahora empezamos con todo el mondongo genérico ¿No? Que parece que todos los mazos Tienen que tener eso Que son La increíble cantidad Una vez más De Bueno Una mierda de 900 Esto La increíble cantidad Esto ya lo hemos visto antes Amigo No uno Sino Dos Vanillas de 1500 Hay que repetirlo De los dos Vanillas de 1500 Si Y bueno El tifón de trueno Que lo tendrás por aquí El tifón de trueno Que está por aquí Este Y ya Casi todos los mazos Tienen su vanilla De 1500 Y su tifón de De tipo Vamos Y este específicamente También tiene Una trampa Que es Se llama Thunder Spark Es que Que el hecho De que esté todo En inglés Y que Sean cartas Que no haya visto En la vida No No es que ayude mucho Esta Encima es SR Que putos Esta la Thunder Spark Que es la Trampa Defensiva De trueno ¿No? Todas las cartas Lo tienen ya ¿No? Todos los Tipos ¿No? Spells Los Por ejemplo Los magos Tienen ya Su cortina De chispas Los guerreros Tienen esa mierda De ya merula Que además Te peta una magia O trampa Los psíquicos Tienen el terrestro Y yo me sumo De que es la única Que tiene una trampa De tipo De esa Y bueno Royal Demons Y dragones No tienen Pero bueno Mala suerte En el caso De chispas Ya vemos Los chispas Trueno Si es el tipo Si que existe Si que existe Y se llama El Thunder Spark Que es lo que hace Es que Cuando es Declarar un ataque Y tu tienes Un maquina O trueno En tu cementerio El boss De atacar Te pide 500 Hasta el final Del turno Ya está Típica trampa Defensiva De bajarte Un poquito Y aunque no lo creáis Amigos También hay una puta Habilidad De Una puta habilidad De trueno No vaya a ser Que podamos jugar Cartas a nuestro rollo No Hay que meter Habilidades En todos los mazos De todas formas Y de todas maneras Porque skill links Ya no puede No ser skill links Amigo Solo puedes ir Para adelante No puede frenar Ya En fin Y lo que hace esto Es que cuando invocas A cualquiera De tus monstruos Gordos de trueno Resumámoslo así Vale Los de niveles alto Disminuís el ataque De un monstruo O carga del oponente En su nivel Por 100 Y luego Lo cambias Lo puedes cambiar A defensa Si quieres Esta carta Está hecha Principal Esta habilidad Pero está hecha Principalmente Para ser jugada Pues con el truno UR este De la caja El Thunder Caval Y tal tal Porque pues gana Ataque perforante Pero bueno Pues los monstruos de trueno La verdad es que Yo no los veo mucho En el juego Porque Entre comillas Se podría decir No exactamente Pero se podría decir Que es algo como Llame Ruler Pero un poco más mierda ¿No? Realmente Porque la única mecánica Así principal Que tienen Llame Ruler Pero la única mecánica Principal así Que tienen Es esa forma De cambiar a defensa Gracias a Ria Y Llame Ruler Ya hacía eso Si que tiene un poquito Más que Llame Ruler En su momento Que es con el Remual de magia y trampa Si una trampa decente Pero bueno Que bueno Llame Ruler Ya tenía Remual con la trampa Yo que sé En fin El hecho De depender De la mano De tu oponente Sin capacidad De manipularla Es un poco Meh ¿No? Si que se puede librar Porque casi todos los efectos Estaban cuando tiene poca mano Y cuando no tiene mano En Ruler ¿Sabes? Pero bueno Más aún Cuando Pues yo que sé Existen skills Que te permiten manipular Tu propia mano ¿No? Y tal Pero venga Vale Vamos a hablar ahora De cartas también Que Los bundles Son bundles Que no No Atentos Porque va a ser espectacular Bueno mira Tardo menos Mostrando el Giazo Y ya está Porque están por ahí En el juego Pero son como Ultra caca Entonces voy a sacarla Esta Tenemos Dos bundles ¿No? Que es El high tech Un bundle Del high tech Alligator este Que bueno Pues es Cráneo convocado ¿No? Con 100 más de defensa Y en máquina Por si juegas Un deck máquina Quieres jugar Tu mazo de deck máquina Tu mazo de Barrel Rod Tu mazo de Sí De Barrel Rod Luz Puedes usar esto En vez de llevar Otra cosa ¿No? Ah no Espérate Por si en tu deck De máquina luz En lugar de usar Barrel Dragon Quieres usar esto O para llevar esta carta En bestias aladas Ya que la kill No es muy restrictiva Eso quería decir Claramente Para nada Es que me he liado Leyendo el texto Y luego vamos a hablar De Bueno Todos estos bundles Están por aquí ¿Vale? Si los buscáis por ahí Seguramente Los veréis ¿Vale? Están por aquí ¿Vale? Pero yo lo que quiero es Mostrar la puta carta Directamente ¿No? Les quiero presentar A la carta Que va a protagonizar Sus pesadillas En RashDuel Durante muchísimo tiempo Porque si Ruina Generalizada Ya te tocaba Las pelotas Amigo Tributo a los condenados Ni hablamos Cabrón Ni hablamos En fin ¿Recuerdan todas las veces Que RashDuel Todos los RashDuel Actualmente Se solía resumir En Quien robe primero Ruina Generalizada Y así es como Funcionaba Hasta ahora Hasta que les dio La decencia De meter un poquito De Remuval De magias y trampas Pues olvídate Amigo De atinarle Con la Remuval A una Generalizada Y quizás ganar Porque ahora Ya no pueden Ni eso Porque tributo A los condenados Es exactamente igual Pero como magia Con lo que no puedes Explotarla Con el Remuval Y lo más gracioso Es que no tiene Ninguna restrición Puedes petar El maximum Del rival Porque solo se puede No destruir Por trampas Entonces Gócenselo Y ya está Básicamente Como es mini Tampoco hay Mucho más Que decir En fin Que decir de la caja Lo primero Mutearse Porque tengo Tengo moquillos Y luego En fin Voy a poner cualquier Carta de fondo Loco Porque que fuego Que es el fondo En fin Lo más principal Que habría que hablar De la caja Y quizás Una cosa que le llama Mucho la atención Es que la caja Sea mini Cuando debería tocar main Una cosa Bastante rara ¿No? Y también Se sorprende Que solo La parte Del centro De la maximum Sea de errores Alta Lo cual Sorprendente También Porque mucha Peña Se pensaba Que Bueno Si todo R Todo R Si está Clarísimo Los laterales De la maximum Son R Y hasta cierto punto Está bien Eso sí Luego El centro De la maximum Bueno Como ya podréis ver Por ahí Están Es que sacan Muchas noticias Y ya aburre El centro De las maximum Estarán a 3 Lo que Hace parecer Que Konami Quiere que se juegue Maximum Por algo Las han hecho Baratas Entre comillas Pero Hay un problema Procedo a leer El problema Que está apuntado ¿Vale? Y es que Han sacado Muchas cartas Que son capaces De frenar A sus maximum Por ejemplo Ya sea con el tributo A los condenados Que acabamos de mostrar O con la magia De reducir el ataque Loco O inflar Mucho A tus monstruos Como puede ser En el caso De Sí Bueno Inflar mucho A tus monstruos Estos últimos De inflar La mayoría Con habilidades ¿Vale? La única maximum Como tal En sí Sin tener en cuenta La skill Que sale bien parada Es la de Las damas La de las Ya la he quitado Ya Pero bueno La de las damas Arpía Y Yo que sé ¿Puede ser que haya Una sobrepoblación De bestias aladas Por eso? No creo En fin Luego también La habilidad De Pin pam pum Overroad Esta de aquí Que realmente Tampoco es que sea Tan restrictiva Es muy potente Es muy potente Para jugar Fuera de la maximum Pero por la limitación A la 3 No se puede combinar Bien con Las cartas De De Las máquinas luz Como ace flag Y todo eso Pero bueno Pudiendo invocar monstruos Con mucho ataque Sin necesidad de hacer sacrificios Lo cual Ok Entonces ¿Qué más? Tampoco esto va A bajar máquinas luz Del tier Si está ahí Yo lo pondría ahí Yo es que creo que se ha olvidado ya De las tier list Pero bueno Yo diría que Máquinas luz Está en el tier Más alto O no Yo que sé Se nota como el mazo más poderoso Pero como a la gente No le importa Pues yo creo que ni hacen la tier list Pero bueno Esto no va a bajarlo de ahí Porque Su buen monster Puede destruir monstruos Sin problema Su legend puede destruir Los máximos sin problema Pero sí que Joda un poco A dragones Pero aún así No hay que desperdiciar Bueno Esta sí Pero bueno No hay que desprestigiar Muy rápido A lo máximo Porque el formato De Duel Links Recordemos que es A 30 cartas Lo cual te da más consistencia Que es algo que no tiene Mucho en el máximo Y a 6.000 puntos Lo cual hace que te muera Mucho más rápido Que es lo que hace muy bien En el máximo Que es matarte muy rápido Por lo que Bueno Es menos probable Que Si por ejemplo Llevas 3 copias De cada una Se te atasquen Hasta cierto punto Ya ignoremos Las habilidades Para este tipo De estas cosas Ya que la Máximum de Arpía Por ejemplo Solo hay dos copias Para cada lado Y Bueno Pues es eso Dos golpes Con una Máximum Sigue matándote En el TCG Dependiendo de la Máximum También Pero bueno TCG Sí Yo que sé Hay una cosa Que me gustaría Explicar Vale En esta caja Vienen Vienen Más movidas Vale Vienen Soportes Tienen Es que Lo tengo Lo está aquí apuntado Vale Dos cartas De dragones Y tal Pero como no falta Estas de aquí Estos de aquí Vienen dos cartas De dragones Pero con falta Una carta Para desplicar No comentamos El combo Y también Hay otras cosas Por ahí Que Yo que sé Están por ahí Pero no merece Ni la pena Explicar Cuestión De la carja Bueno Sinceramente Yo creo Que esta caja Si la quieres Comprar o no Tienes un problema Y es que Esta Está bien cerda Por el hecho De que si tú Quieres jugar A Raz Tardan tanto Entre caja Y caja Que se te caucan Las gemas Y es que Tampoco Puedes elegir ¿No? O sea Y bueno Es que Y otra cosa También Es que Solo existen Dos cajas Entonces Por cojones A lo que haya Le tienes que tirar Si juegas Raz Le tienes que tirar A esta caja Es ese Es ese Gran resumen Porque si no Te caucan las gemas Pero de todas formas Si no te importa Mucho lo maximum Ni es una mecánica Que te interesa Ni quieres jugar mucho Realmente lo único Que tienes es Trueno Y alguna movida Random Debo decir Que para ser maximum Confían mucho En las maximum Porque el resto De la caja Es bastante Esquipeable Quitando quizás Esta magia Pero bueno Al final del día Da igual Porque como es Raz duel Cualquier cosa es útil Bueno No realmente Por ejemplo Para la defensa La magia Esa baja el ataque Pues eso lo vas a tener Que utilizar Y poco más Realmente En fin amigos Coméntenme Que les ha parecido El vídeo Y demás Con ese fondo amarillo Tan absolutamente Espectacular Vale Yo me voy Ahora mismo Mañana Hacemos el Desbloqueando A Nail Con todas Sus movidas ¿Han maximum No lo sé? ¿Yo hablan durante una hora Está bien? Si ¿Sabe lo que está bien? También Sus comentarios Sobre la caja Sus ideas ¿Está malardo Hecho este borde? Si Coméntenmelo Si les parece Que está malardo Y bueno Sus opiniones Sobre la caja En general Porque también Hay que tener en cuenta Que las cosas En Duel Links Es muy difícil De prever Muy bien Como mierda Va a ir la cosa Porque todo va Por habilidades Entonces XD Pero bueno Poco más Espero que se haya Lleguido Y nos vemos El próximo Venga Hasta luego ¡Gracias!